Hola, muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? O sea, yo estoy acá. Es sábado 23 de diciembre. Salí a ver si me hago unas copritas. Ya ahí les voy a estar mostrando. No les puedo mostrar, aquí estoy sentada esperando. Vean, el desayuno porque tengo un hambre. A ver qué me compro, cualquier cosita. Vean amigos, esta es la cafetería La Papa en Talga, Chile. Vean, la papa. Entonces aquí me llegó la empanada. Una empanada de jamón y queso. También le estoy pidiendo un cappuccino. ¿Cómo se llama lo que usted está comiendo? Este sábado se llama barro lujo. ¿Cómo? Barros lujo. Un barro lujo. Y un cappuccino. Un cappuccino. Esto es buen provecho. Buen provecho. Muy rico. Muy rico. ¿Cómo está? Delicioso. Me requiere azúcar. Ya. Vean amigos, el sándwich barro lujo. Es con carne de cordero a la plancha. Y queso derretido. ¿Ya? Eso es que se me olvidó decirle. Pero vean, allá donde va el barro lujo. Y bien grande. Yo no había podido con uno de esos. Tremendo, tremendo, tremendo. Vean amigos, ya terminé de comer. Ya. Estoy terminando el cappuccino. Entonces cuando ya termine. Me voy a mostrar. Para que me acompañen a ver las calles. Como están hoy 23 de diciembre. Ahí están los zapatos. Están para atrás. Espérate. Por el frente. Ya me lo conoce. Vean amigos. ¿Quieren un gorrito? Ah, no. Mira, sale el gorrito. Ah. Ah. Un gorrito de estos. ¿Cuál es? No sé, ¿cuál le gusta? El apurro. Los rosados. Pues no sé. ¿Qué hora los gorro? Sí, para mí es mi caballero. Mira qué bonito. ¿Cuánto está bonito? ¿Será que este está bonito? Sí. Amigos, no sé. De aquí lo alcanzan a ver. ¿Será que me lo compro? Está bonito. Se sigue para el sol. Espere. Venga, paga la vuelta a esto. Vean amigos, aquí está el gorrito, pero no sé, es que como tengo esta moña puesta. Vean. ¿Cómo me veo? La flor va para adelante. No, sí, la flor va para atrás. Claro, es atrás. Y la chupa ya vacía. Ok. Vamos a ver ahí. Yo creo que sí lo voy a llevar, amigo. Vale 5 mil, en otra parte lo vi a 4 mil. Sí. ¿Cómo se ve usted con ese? Sí. Ah, mira. No me veo yo ahí. Si lo del sol no me veo. Vea que está bonito. Se ve gringolante. Sí, 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 sí. Está bonito. Sí. Vea, todas las leyes. Y hay audífonos a mil pesos, audífonos para el celular a Luca. Yo leí de una correa. ¿Qué eran las correas? A tres lucas. A tres lucas. Tres lucas las correas. Todo balazo, todo balazo, todo balazo. Hay apoyetas con tu chiquilla para la lucha. Hay apoyetas con tu chiquilla para la lucha. Hay apoyetas con tu chiquilla para la lucha. Hay chiquilla para la lucha. A tres lucas. Entonces la va a llevar, se la va a medir. A medir. No, pero usted ahora que está ya subido de peso. Sí, sí me sirve. ¿Sí le sirve? Sí. O sea que se lleva eso. Sí, porque necesito, porque yo tengo solamente la de hueso. Ah, ya. Tiene una de hueso. Guárdela ahí. Guárdela ahí. Guárdela, 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 guárdela. vean amigos acá hay otra calidad de sombrero vean y es que con estos soles que están haciendo a mi no me gustan pero no sé como me vayan a quedar de pronto me lucen esos ya son más cariñosos ay que esos son bien elegantes pero tengo talle igual no se cae el sueño no ahí queda como gringo gringo no queda como chilenos y no como un gringo le falta el caballo ya a como están estos a tres loquitas pues no se vean aquí los sombreros y apenas para los soles vean todo el mundo está comprando de estos gorritos de estos sombreritos para taparse del sol porque vienen unos calores tremendos van a haber hasta 40 grados de calor vean amigos acá están más baratos todavía a tres mil allá nos pidieron ese otro lo compré por cuánto fue por cinco mil y estos dos mil pesos menos vean entre más uno camina más baratos son entonces de pronto me voy a escoger uno de esos de color rosa hay uno de color rosa vamos a mirar y a tres locas o sea tres mil pesos vean amigos Santa Isabel estamos acá en el centro comercial Santa Isabel siempre que dicen acá Santa Isabel te conviene ando buscando unos zapatos todavía no los he podido encontrar amigos ¿a qué piso? al dos al segundo piso llegamos vamos a ver pero por acá sí por acá vende hay ropa pero yo necesito son mis zapatos hola muy buenas tardes buenas noches queridos amigos depende de la parte donde me vean acá ya es tarde amigos hoy es domingo 24 de diciembre feliz navidad para todos mi Dios me lo bendiga siempre y esperando pues que sigamos aquí con lo de los videos amigos pues ya pasó un día de que de que ya les estaba mostrando que andaba por allá en compras haciendo compras les voy a mostrar lo que estuve comprando vean amigos pues yo les decía de los sombreros vean estuve comprando dos este después me lo coloco bien porque que la esta como que va para acá tiene una cintita para colocársela aquí creo que aquí bajo del mentón pero pues yo creo que a mi no me gusta así así vean nada eso así no para nada me lo colocaría así esto es de lo se lo guardo por acá para los soles ya estuve comprando este también color rosa también hay con su respectivo este este va para acá atrás todos van para atrás vean entonces cuando ya no tenga la depende del peinado que me haga para que me calce bien como se me vea amigos bueno estos dos estuve comprando esta crema anti arrugas ya porque ya me están comenzando a salir las arrugas psiquiátrico psiquiátrico se llama bueno este control eucerine un protector solar vean porque había comprado otro este me costó como 15 mil pesos yo estuve comprando uno que me costó como mil o dos mil pesos y resulta que me dio una alergia terrible en la piel que todavía me pican los brazos me comenzaron como a salir unas ampollitas imagínense que peligro vean estuve comprando estos jeans y resulta que cuando me los estaba midiendo tenían esto vean para levantar el pompi vean pero yo les saque eso amigos espere les muestro vean esto no que tal probar sin eso a ver como queda porque eso traía el diseño de las colas ahí en levantacolas déjenme las así caídas vean este si es normalito estuve comprando este blue jean también este es así de bota ancha y tiene y tiene aquí una verdurita este me encantó este el de allá con la misma talla compré este y este no me lo probé y me quedó súper bien me encantó como me quedó no tengo que irlo a cambiar y este me estuvo me estuvo costando 19.990 vean este cuántos veces me costó vamos a ver el precio lo mismo igual 19.990 ya me estuve comprando estos zapatos no me gustaron mucho pero yo ya estaba cansada de tanto caminar ya me estaba descompensando o sea que compré estos zapatos blancos vean estos zapatos me quedan ayer me los estuve probando vean me quedan bien con este pantalón de bota ancha y un vestido que es el que yo me voy a colocar hoy para la noche porque me invitaron a cenar ya a pasar la navidad en otra casa o sea que pues yo les voy a mostrar como me va a quedar los zapatos con un vestido que tengo allí ya esperen le muestro el vestido pero ya puesto entonces ahí ya se lo voy a mostrar se lo voy a enseñar ya puesto el vestido tiene tiritas vean un vestidito de tiritas y aquí con un cuellito en cuellito veo y así me gusta así con estas flores es largo largo negro con flores blanquitas como ustedes ven entonces ya puesto es que ya ya nos damos cuenta como es con los zapatos cuando ya ya está entonces yo les voy a mostrar trae una en agüita que no le dejaba la transparencia y que me estuve comprando también allá donde la muchacha del video anterior que hice esta esta cadenita vean y esto y tengo unos aros también ustedes saben que a mi me encantan los aretos no se si yo les mostre el otro día en un video pues miren yo no se si yo les mostre les enseñe estos aretes pero yo me quiero estar colocando con este vestido y esta cadenita estos aretes miren me hubiera gustado que lo que tuviera acá fuera negrito pero no si le sale el vestido y también me estuve comprando estos estos areticos que me encantan amigos pero pues esto tengo que buscar la ropa de colocar ay amigos regresé que les parece que yo estoy haciendo pues el almuerzo de ahora y entonces puse a hacer el arroz y ya se estaba secando menos mal que no se me quemó porque hubiera sido bueno ustedes saben que todo lo que se me queme es terrible hubiese sido terrible y ya ya le coloqué una tapita ya lo organicé para que no se queme estoy con lo del almuerzo sino que les quería mostrar esto ay ven esta psiquiatría no sé cómo viene amigos no sé cómo es esto no pues no primera vez que dice cara cuello y escote anti arrugas recuerde cómo es que reduce arrugas y líneas de expresión esto es lo que necesito porque ya me están saliendo las arrugas amigos ya ya me veo que me están saliendo esto cómo es aquí pero toca leer bien a ver cómo será igual ahora más tarde que me organice que me arregle cuando ya vaya a salir me voy a organizar también el pelo un poquito sí más que todo yo creo que cuando después de cada para uno acostarse ya pero voy a leer cómo será esto el hecho que vean amigos cómo viene bien esta cuánto me estuvo costando dónde está el precio no esta sí me costó como 15 mil 17 mil pesos no no le veo el precio y esta sí esta también me costó 15 el hecho que se me fueron como 30 mil pesos en estas dos tengo que organizar bien aquí mi que tengo todo revuelto me puse a lavar también los tendidos de mi cara ahora que se que envuelvo y se los coloco nomás que tengo poquitos tendidos tengo uno solo amigos no le voy a decir que tengo tantos de los que vienen acá y sábanas tengo una se las quito y vuelvo las lavo y se las coloco ya después me voy a comprar otro parcito de sábanas uno o dos y así uno empieza por algo no ustedes saben antes ya vean he avanzado mucho bueno amigos vean cuando ya en la tarde yo voy a hacer voy a mirar a ver si puedo hacer una torta una torta de manzanas para llevarlo para allá para donde estaba invitada para la cena y también le voy a mostrar lo que llevamos ya para compartir allá cuando ya nos vamos les voy a mostrar y si allá dejan grabar pues yo creo que de pronto dejan grabar las cosas allá cuando estemos allá en la casa de pronto la mesa y todo entonces yo les voy a pedir permiso a ver si de pronto me dejan grabar si no pues entonces pues voy porque no les mostré nada eso y voy a ir a acabar de hacer el almuerzo amigos nos vemos más tarde ya voy a hacer el almuerzo hoy voy a bañar a la perrita que eso no se lo voy a mostrar para que la coja la navidad bien limpiecita y aprovechar que hay sol y más adelante la mando a bañar porque estuve llamando a una señora que lo baña pero nunca contestó no sé qué pasó o sea que yo la voy a bañar y tengo vea no sé el tiempo me tiene que alcanzar hola amigos vea aquí les muestro cómo me quedó el vestido y los zapatos y me estuve colocando esta balaquita amigos les cuento una cosa que yo les dije que me iba a colocar estos aretes vean están preciosos ya con este vestido salen pero les cuento que se me ha perdido uno se me ha embolatado un arete yo no sé qué voy a hacer no lo encuentro pero yo si los encuentro ya me voy a irlo a buscar ya yo era para que ustedes me vieran pues así como me quedó el vestido ya y me estuve colocando este cintillo aquí para entallar un poquito el vestido ya amigos eso me estuvo pasando con los aretes voy a mostrarles lo que voy a llevar lo que voy a estar llevando para allá para la la cena navideña ya si vean con mis zapaticos me gustan porque son pues como son blancos y le hace juego a las a las flores del vestido ya ya vestido para bailar cumbia vean amigos entonces les voy a mostrar lo que voy a llevar vean mis queridos amigos tres helados vean tres platicas este es helado como es sin azúcar vean de frambuesa y tiene tiene que como kiwi no sé no eso no es kiwi ay se me olvida el nombre arándanos vean otro y otro uno de chocolate suizo este es de chocolate suizo y este es de tres leches vean ya este brazo de reina son dos de esos dos brazos de reina por acá está el otro sino que lo llevo así en esto y una torta que hice de manzanas eso lo que tiene es azúcar por encima ya y estas galletas de champaña para estar acompañando el helado ya vas a lo dar los amigos y así vean ahí eso es todo entonces voy a en la búsqueda de mi arete y y y y y y